Música Bueno, 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 bien, bueno, bueno ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? ¿Todos bien? Me alegro que estéis todos bien Bienvenidos a la nueva actualización para la Play 4 A la Play 5 de Madden y Lighthop incluye nuevas Nuevos ajustes, dificultades, avisos, mejoras de interfaz para los usuarios, las interacciones y todo Aumento de velocidad, desplazamientos y todo Más opciones de accesibilidad Incluye tamaño de los subtítulos, comunicaciones adicionales para más o menos Descubre un capítulo inédito llamado Flow Death Y así que introducirá nuevos modos de juego y nuevas muertes Así que esto está incluido en el lanzamiento que está previsto para el 18 de noviembre Así que nada gente, ya lo sabéis A partir del 18 de noviembre Para Play 5 Todo eso saldrá Así que gente, iros preparando Para volver a jugar a estos juegos Nuevas muertes Bonificaciones Así que nada gente, ya lo sabéis Aquí, en TheJKpi Nos vemos, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!